Bueno, bienvenidos una vez más aquí a Conversaciones de la Luz, este espacio de amistad, este espacio de luz, este espacio para ustedes, para nosotros, y bueno, para aprender un poquito y conversar sobre temas que nos importan a los amantes de la luz. Sean bienvenidos, como cada lunes, y bueno, muchas gracias por estar todos ustedes aquí, gracias Andrés, tenía tiempo que no te veía, Chio, Genia también, Marta, que estás en Nueva Ciudad, te estrenando Nueva Vida también, Mauricio, bueno, hola Sandra, también Stefi y Valeria. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar entonces nuestra actividad del día de hoy, si les parece un poquito. Siendo una invocación a la luz, como siempre lo hacemos. Vamos a cerrar nuestros ojos un poquito. Y vamos a enderezar nuestra columna vertebral. Y observemos en el centro de nuestro corazón, un sol de luz, que empieza a expandirse. Una luz intensa. Que empiece a llenar toda nuestra aura, llenando nuestro cuerpo físico, aquietando nuestra mente y sentimientos. Observemos como la luz empieza a intensificarse a todo nuestro alrededor, cubriéndonos en un poderoso manto de luz. Siente como la luz alrededor, es cada vez más brillante. Siente como la luz empieza a llevarse, toda negatividad, todo sentimiento inarmónico. Y siente cada partícula de tu cuerpo llenarse en la luz. Ahora siente la luz de tu propio Cristo interno. En ese confort y esa luz, mentalmente, pidamos la asistencia de la hueste angélica, para que derramen todas sus bendiciones en y a través de nosotros. Andemosle gratitud a nuestros ángeles guardianes, y sientan la luz expandirse a todos lados. Mentalmente, invoquemos a la gran hueste de maestros ascendidos, para que intensifiquen la luz, nos dejen en su protección, amor y transmutación. Para que seamos canales, receptores y dadores, de la victoriosa luz, de la presencia yo soy cósmica. Gracias a todos los seres por asistirnos en esta noche, en esta actividad. Vemos una respiración profunda, y regresemos. Respirando lentamente, podemos abrir nuestros ojos. Bueno, vamos a comenzar entonces el día de hoy. El tema de esta noche, regularmente, mejor dicho, surgió, porque por ahí existen muchas preguntas que me han estado mandando en la página de Internet, perdón, a través de e-mails, a través de mensajitos en Facebook. Y me decían, Daniel, las personas tenemos mucha curiosidad, o tenemos en este instante muchas dudas sobre qué es un chela, y qué es un estudiante, y qué es un discípulo. También, mucha información se ha interpretado de muchísimas maneras, y bueno, no sabemos qué es lo confiable, hacia dónde seguir, o cómo saber si yo en realidad soy un discípulo de algún maestro, o soy un chela, o cuál es la diferencia entre un estudiante de la verdad, o cuál es un estudiante de la luz, o, no sé, las millones de preguntas que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Si ustedes han tenido estas dudas, déjenme les digo que estamos por buen camino, vamos muy bien, y espero el día de hoy poder, de alguna manera, sacar de nuestras mentes ciertos cuestionamientos que por ahí existían, ciertos miedos también que han sido inculcados, ciertas malinterpretaciones, y bueno, aquí viene una parte importante. Todo lo que yo traigo el día de hoy para ustedes, me lo he encontrado en distintos escritos, en distintos discursos, los maestros han dado a través del tiempo. Ahora, recuerden que las formas de trabajo, o los maestros, tanto como nosotros, siempre están en una constante evolución, y siempre están cambiando sus maneras de trabajar y demás. Al punto que quiero llegar es, puede y sea esta la información que yo les dé, no la misma que en este momento los maestros ascendidos estén manejando, pero eso, nuestro santo Cristo interno, nuestra propia presencia, yo soy, la inteligencia que vive dentro de nosotros, nos irá diciendo cuáles son los más adecuados, o cuál es la verdad sobre todo esto. Recuerden que la verdad siempre prevalece, y bueno, es la manera de seguir. Me encantaría iniciar, perdón, con una lectura, principalmente, mejor dicho, quisiera empezar con tres al mismo tiempo, pero bueno, vamos por espacios, vamos a ver cómo podemos hacer eso. ¿Cuál es la diferencia? Me preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre un discípulo y un chela? Muy bien, el discípulo, especialmente, existen grupos que tienen una línea disipular, y siguen cuidando su línea disipular. Paramahansa Yogananda es uno de ellos, donde cuidan mucho su línea disipular y demás. Entonces, observemos lo que dice el maestro Saint Germain, sobre, precisamente, esto. Dice el maestro Saint Germain, A lo largo de los siglos de evolución, algunas corrientes de vida, se contentan con el mismo guía, quien a su vez, está evolucionando, apenas algo más adelantito que ellos, más adelante que sus pupilos, y quien, al irse le aclarando la visión, constituye entonces la estrella del día, para todos estos, que son, los que lo siguen. Esto es bueno. O sea, a lo largo de la evolución hemos tenido personas que siguen a una persona que está un poquito más adelantados que ellos, apenas y un poquito adelantadito. Y, para estas gentes, mejor dicho, para esta persona, se le va aclarando la visión un poquito, pero para ellos, esta persona es la estrella y día para ellos. Esto está bien, dice Saint Germain, no hay problema con ello. Eso es válido. Dice, otros viajeros, los viajeros somos nosotros en este planeta Tierra, dice, otros viajeros cambian de guía cuando su propia visión excede la de su preceptor anterior, amando y bendiciendo su luz, pero conectándose con una guía que puede ver con mayor claridad el sendero adelante. O sea, existen otros, por ahí, que entonces cambian de guía. Cambian de guía cuando su propia visión excede la del preceptor, o sea, aquel que se le estaba yendo. Dicen que se corta. ¿Le está pasando esto a todos o son algunas personas nada más? Avísenme por ahí, por favor. Muy bien. Avanzamos entonces. Perfecto. Entonces, ya tenemos aquellos que deciden tener a un guía que está un poquito más adelantadito que ellos en la evolución, y para ellos ese guía es su vida, su sol, la luz de la mañana. Después, existen otros viajeros que cambian también de guía cuando su propia visión excede la de su preceptor anterior. Es decir, hay por ahí algunos otros que tienen otro guía. Y cuando tienen ese otro guía, entonces cambian porque su visión ya no es la misma y siguen. Y eso está bien también. Es válido. Finalmente, dice el maestro Sanger May, Los individuos que llegan a un punto en que su propia visión se desarrolla lo suficiente para ver a través de los ojos de los maestros. Y tales viajeros se convierten en los chelas de la hueste liberada, compartiendo su visión y aceptando la responsabilidad de hacer un hecho de esa visión, a través de la cooperación de su propia esencia de vida, acoplada con la de cualquier miembro de su raza que puedan imbuir con la visión, entusiasmo y luz de su maestro. Entonces, aquí viene la otra parte. Al final, muchos individuos llegan a un punto donde tu propia visión de la vida, tu propia visión se desarrolla lo suficiente, que ves como si estuviera viendo el maestro. Aquí es donde te conviertes en un chela de lo que le llaman la hueste liberada, aquí el maestro Sanger May, o los maestros ascendidos. ¿Cómo es esto? Ya no tienes la visión del otro. Ya nadie más tiene que ver por ti. Ahora todo lo ves a través de tu propia conciencia y de tus propios ojos, como si tú fueras el maestro mismo. Y dice, su visión aceptándola, y aceptando la responsabilidad de hacer un hecho de esa visión. Es decir, a través de la cooperación de su propia esencia de vida. Es decir, acoplar a tu vida la visión de ese maestro en tu propio mundo, y decir, yo tengo que cambiar esto, yo tengo que hacer esto, yo tengo que mover esto. ¿Por qué? Porque tu visión la compartes, o es la misma visión del maestro. Entonces, vamos bien hasta aquí. Primero, tenemos aquellos que son los discípulos, que buscan a una persona que está un poquito más desarrolladita que ella, y eso está bien. Para ellos, su maestrito es la luz de sus días. Después existen los que cambian de qué? De guía. Cuando su visión excede un poquito la de su antecesor, o sea, la de ese maestrito. Pero al final del sendero llegan estos individuos que tu visión de la vida es la misma que un maestro ascendido. ¿Cómo es eso? Bueno, por aquí nos vamos a enterar un poquito. ¿Entendemos entonces sobre estas tres diferencias? ¿Queda un poquito claro en la diferencia entre discípulo y chela? ¿O me detengo un poquito para enfatizar más? Cuéntenme. Muy bien. Aquí viene entonces la situación o el asunto. Por principio, dice aquí el Mahashohan, dice, Permítanme aconsejar a los chelas fervorosos, interesados y sinceros que mantengan la vigilancia sobre sus propios motivos, ya que allí yace su pasaporte para tal liberación, o por el contrario, su continua esclavitud a los deseos de los vehículos físico, etérico, mental y emocional que rodean a todas sus vidas contaminadas, o sus almas. El hombre no necesita de guía externo, salvo por el discernimiento, la honestidad e introspección y humildad, para mostrarle el motivo que estimula su empeño. Mi amada Pallas Atenea y el Maestro Hilarion están particularmente interesados en ayudar a los aspirantes cuyos motivos sean impersonales y humildes. Hacia una mayor realización de la verdad por cuenta propia. Ellos saben que esa realización, el chela deseará servir de manera impersonal a toda evolución, tal cual lo hacen los miembros de la hermandad. ¿Qué quiere decir esto? Hacer el bien sin ver a quien. Es decir, avanzar en nuestra vida. Si una persona se quiere convertir en un chela de un maestro ascendido, lo primero que nos dice el maestro, el maha shohan es, no necesitas de guía externo alguno. ¿Por qué? Porque recuerden, un chela no necesita guía externa. Un chela no necesita un maestro. Para eso es un discípulo. La diferencia entre el discípulo es que necesita una persona que lo esté guiando, que le esté diciendo. El chela, quizás su primer requisito o darse cuenta de que es un chela verdadero, es que no necesita de ningún guía externo. Simplemente el discernimiento, la honestidad e introspección. ¿Qué es esta honestidad e introspección? Que te revises a ti mismo, pero que seas verdadero contigo. Que seas honesto y digas, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy pensando en este instante? La verdad es que qué envidioso. La verdad es que qué mal me veo aquí. La verdad es que eso es ser honesto consigo mismo. Esa es la honestidad de introspección. Y sobre todo, tener mucha humildad. ¿Por qué la humildad? ¿Por qué un verdadero chela ya no es el propósito convertirse en ser el discípulo, el alumno de nadie más? Simplemente su propósito, la humildad, es servir. Servir y servir, pero de manera impersonal. Simplemente dar y dar constantemente, sin esperar recibir nada a cambio. Simplemente porque tiene la convicción de que es necesario avanzar y seguir haciendo aquello que se necesita. Sigo avanzando. Porque por ahí hay otra parte interesante. ¿Por qué uno dice entonces? Bueno, entonces no se necesita de nadie. La gente no necesita de nadie porque simplemente pueden entonces seguir por sí mismos y avanzar dentro del sendero y hacer. Entonces, me pregunto yo, ¿y qué carajos entonces han venido a ser todos los avatares? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué tanto avance entonces? Entonces, lo que pasa es que hace falta un mediador. ¿Un mediador en qué? Aquí el Maestro Jesús habla sobre estas cositas. Dice, De vez en cuando surgen individuos que manifiestan la opinión de que no hay necesidad de mediador alguno o puente para conectar el ser divino con el intelecto externo. La gente es honesta y firmemente convencida de que en vista que la presencia de Dios, yo soy, está conectada a través del santo crístico con el corazón, de absolutamente toda corriente de vida, entonces no necesitan medios externos de comunicación y guía espiritual. Observen eso. Porque entonces, es verdad, si la presencia de Dios, yo soy, está conectada al Cristo interno, al corazón de cada uno de nosotros, entonces no se necesita el mediador. Y ya vimos, uno de los requisitos para el chelado, para hacer un chela, por así decirlo. Pero fíjense aquí, hace falta un mediador. ¿Qué es un mediador? El propósito de un mediador es el de transmitir la verdad desde el corazón de Dios a la mente externa de individuos, que han perdido su contacto personal y directo con su propia divinidad. Cuando este propósito se ha logrado, no se requiere ya mediación o transmisión de alguna conciencia. Es decir, el mediador es necesario. ¿El mediador es necesario para qué? Para que atraiga la mente o la masa de todos los seres humanos que están por ahí. Me gusta decir la palabra papalotearlo, o sea, andando, viendo, a ver qué, no les interesa conectarse con su divinidad ni nada. Pero entonces, se necesita un mediador, que es para transmitir la verdad desde el corazón a la mente externa. Una vez, dice, una vez que se haya logrado ese propósito, ya no se requiere mediación o transmisión alguna de conciencia. Vamos bien hasta aquí. Cada corriente divina del planeta ha tenido una comunicación directa con la presencia divina desde el tiempo que tuvo la primera individualización. Sobre cada corriente de vida en el planeta se cierne una guardiana silenciosa y, sin embargo, sin un mediador o guía espiritual encarnado. Estos individuos son incapaces de recibir la guía directa de su propia presencia divina sol. Dios, en toda su misericordia, ha provisto así consejería espiritual, un paso hacia abajo, a través de cuerpos físicos altamente desarrollados, como mediadores de esta consejería, la cual vuelve al ser externo hacia la verdad. El verdadero mediador dice, Muchos falsos mediadores han venido, pero siempre se puede poner a prueba su realidad de la manera siguiente. O sea, existen los mediadores, pero el verdadero mediador lo podemos poner a prueba de la manera siguiente. Si sus enseñanzas vuelven el ser externo hacia el propio ser divino yo soy, del individuo, ese mediador viene de Dios. Es decir, si el mediador, todo su asunto es volver tu conciencia hacia tu propio ser interno, hacia el ser interno, a ese poder divino, a tu yo soy, entonces, ese mediador viene de Dios. Si tal instructor, facilitador, haciendo, perdón, si tal instructor o facilitador hace al individuo dependiente de su identidad personal y mantiene al aspirante acudiendo constantemente a él o instrucción y guía, en vez de su propia fuente divina, entonces, dicho sujeto no es un mediador. Vamos viendo cómo entonces ver la diferencia. El verdadero mediador te va a conectar con tu presencia yo soy. Te va a decir, tú puedes hacerlo, conéctate con tu ser interno, contacta tu presencia yo soy. Inténtalo, lógralo y si ese mediador te está diciendo eso, ese mediador viene de Dios. Pero si ese mediador te dice, no mira, ven para acá, tú no puedes avanzar sin mí, no, es que vas a tener que regresar, es que necesito que vengas porque yo te voy a hacer, yo te voy a poner, yo te voy a... Está poniendo la atención en la personalidad de esa persona. Y ahí, ese mediador no es de Dios. Dice, la humanidad es como un gran grupo de gente en una de las riberas de un río ancho, donde no hay comida, bebida ni luz solar. En la otra ribera del río está una tierra que emana de leche y miel. La humanidad es incapaz de cruzar el río a esta tierra de opulencia, excepto por un medio de un puente. Quienes son sensatos caminan sobre el puente a la tierra rica y fértil y reciben su abundante alimento para llevarlo de vuelta a sus menos alertas hermanos, quienes se rehúsan a entrar a la rica tierra por medio de un puente, prefiriendo permanecer en privación hasta que puedan cruzar el río bajo su propia motivación. Se requiere de un puente hasta que el espíritu se haya desarrollado mediante repetidos cruces a la otra ribera donde se alcanza toda la verdad. Entonces, los mediadores son necesarios siempre y cuando el mediador ponga la atención en donde en tu propia presencia yo soy, en tu propia divinidad, en tu propia capacidad para solucionar las cosas, en el camino a tu presencia dice Chiu. Ese es cuando el verdadero mediador entonces puede entrar. Sobre esto hay un escrito que da Serapis Bey. El maestro Serapis Bey habla sobre esto. Dice, El hombre El hombre que solicita un puesto de aprendizaje a fin de hacerse más diestro en algún arte, ciencia u otra habilidad, altamente especializada, reconoce la verdad auto-evidente de quienes ya han dominado las leyes naturales que gobiernan dichos talentos desarrollados. Y las capacidades. Estos son los instructores naturales de quienes él se puede beneficiar. O sea, cualquier persona en cualquier puesto, en cualquier situación, a fin de hacernos más diestros en algo, siempre hemos recurrido a alguien que haya dominado esas leyes. Alguien que nos pueda dar esa, bueno, alguien que ya haya dominado esas personas que gobiernan las leyes o las capacidades y demás, que ya las han podido desarrollar. Dice, sin embargo, él no adora al instructor. Si bien comparte la conciencia del maestro, la hace suya y trabajando a través de la instrucción compartida, alcanza una destreza similar. Es decir, ustedes van, por ejemplo, yo me imagino una clase de alta costura que uno va y hace su clase de alta costura y bueno, vas con las personas que tienen desarrollados sus talentos, aprendes, vives y demás y después tú empiezas a qué? A coser de la misma manera, a bordar de la misma manera, hacer lo que tú, lo que ellos mismos están haciendo, compartir esa destreza que ahora tienen similar ambos. Andrés, por ejemplo, me pongo a pensar, tú fuiste a tu primera clase de baile, estuviste ahí, aprendiste, viste, te beneficiaste de aquellos que tenían desarrollados esos talentos, aprendiste, pero ahora tienes la destreza similar y es lo que comparten, eso es muy natural en la vida, comparten quizás las mismas destrezas. Dice, esto aplica igualmente al estudiante espiritual, cuando él solicita más conocimiento de lo que el mundo puede darle, la ley abre la puerta a través de la cual pueda él asociarse con quienes son maestros de la particular base de empeño espiritual que ha captado su interés. Es decir, la ley abre la puerta, pero observemos esto, para que puedas asociarte con quién, con quienes son maestros de la particular fase de empeño que ha capturado su interés, o sea, la fase de empeño en la que te encuentras, la vida te lo va abriendo, la vida te lo va poniendo, la vida te lo va encontrando. Dice, en todo momento, repito, en todo momento, el maestro volverá la atención del estudiante al desarrollo de su propia conciencia. Es decir, ¿hacia dónde tiene que ir? Hacia el desarrollo de su propia conciencia. Compartirá con su pupilo la comprensión que ha alcanzado, pero nunca permitirá que el estudiante se recueste de él. Se fijan, el verdadero maestro entonces va, encuentra la capacidad en todo momento, el maestro siempre tiene que volver la conciencia hacia ti mismo, hacia tu propia conciencia. después, va a compartir en algún momento o con su pupilo, dice, la misma comprensión, pero jamás va a ser el maestro que él dependa, que su discípulo, que su pupilo dependa de él. dice Serapis B. Nunca permitirá que el estudiante se recueste de él para lograr su propio desarrollo. Este tipo de estudiante ama, reverencia y honra a su instructor, pero adora siempre y únicamente al Dios que vive dentro de sí. Bueno, dice, otros viajeros cambian de guía cuando su propia visión excede la de su o perdón, esto ya lo habíamos leído. Entonces, aquí viene la parte. ¿Cómo es que nosotros entonces podemos trabajar con un maestro ascendido? ¿Cómo es que los maestros en realidad o cómo sé yo si estoy preparado para ver si puedo convertirme en un chela o existe verdaderamente el chelado? Porque muchas personas por ahí me dicen o he escuchado en algunos grupos, instituciones y demás que, bueno, el trabajar con un maestro es algo muy, muy, muy lejano. Sepan ustedes que no está tan lejos. Sepan ustedes que está más cerca de nosotros de la manera en que podemos imaginarlo. Tengo por aquí un escrito donde habla la señora Meta. No sé si ustedes conozcan a la señora Meta. La señora Meta es hija de Sanat Kumara y dice la señora Meta. Acudo a los estudiantes en el sendero de vida con gran diligencia que buscan la verdad de la vida. Comprendan. Comprendan primero que la verdad de la vida es meramente el gasto armonioso de la energía de su corriente de vida en una manera que no deshonre la sustancia electrónica que el creador de toda vida les ha prestado. ¿Cuál es la verdad de la vida? Entonces el gasto armonioso de la energía de su corriente de vida dice en una manera que no deshonre la sustancia electrónica del creador. Es decir que tu vida esté completamente armoniosa que toda la vida que te dé Dios que toda la vida que se desprende de ti que toda la vida en que avances cada palabra cada expresión cada movimiento y demás no la estés desperdiciando o deshonrándola de esa armonía de la cual es creada de la cual está hecha de la cual existe. Entonces la única verdad que necesitamos saber es que nuestra corriente de vida es decir ese constante fluir de energía sea totalmente armonioso todo el tiempo que no deshonre jamás a la divinidad. Aquí observen esto cuando nosotros hacemos eso estamos entrando en un en un movimiento de autoconciencia estamos siendo conscientes de nosotros mismos no necesitamos autoridad alguna no necesitamos un guía no necesitamos un maestro ¿por qué? porque estás siendo responsable de tu propia corriente de vida estás permitiendo que eso sea solo armonía que tú solo expreses armonía dice la maestría es lo que todas las corrientes de vida están buscando la automaestría es la única maestría que existe la maestría se los repito la maestría es lo que todas las corrientes de vida están buscando todos están buscando la maestría pero fíjense lo que tiene por decirnos la señora meta la automaestría es la única maestría que existe vuelvo a avanzar o vuelvo a repetirlo la maestría es lo que todas las corrientes de vida están buscando la automaestría es la única maestría que existe ¿por qué la automaestría? porque estás siendo responsable de tu propia luz de tu propio sentimiento de tus propios pensamientos de tus propias acciones de tus propias palabras de tu propio tiempo ¿quién más va a poder dirigir eso? ¿quién más va a poder ser la honestidad? miren no sé si recuerdan los papás te dicen no seas envidioso y comparten entonces cuando eres niño el sentimiento ahí sigue y comparte solo ¿por qué? porque te dijeron que tienes que compartir no porque realmente te nació se fija en el problema entonces si tuviéramos una personalidad extra o un ser extra que nos esté diciendo constantemente que hacer no seríamos sinceros con nosotros mismos y la automaestría es donde tú te vuelves responsable de tus sentimientos tú eres responsable de tus pensamientos de tus palabras de tus acciones y no puedes culpar a nadie y no puedes avanzar con nadie y el crédito es solo para ti ¿por qué? porque tú estás avanzando en ese sendero porque tú estás creciendo volviéndote autoconsciente auto maestro ningún hombre avanzará más allá del umbral que conduce a la puerta abierta de la verdad hasta que reconozca plenamente que ninguna corriente de vida en el universo ningún conjunto de circunstancias ninguna apariencia sobre la pantalla del maya puede posiblemente perturbar la expresión rítmica de su propio patrón divino a menos que él escoja darle la dirección de su energía a esta apariencia tú eres una de dos ya sea la inteligencia directriz dominante y controladora de esa energía o eres dominado por cualquier expresión que pueda cambiar la cualidad de tu energía la ira la condenación el odio o la depresión nosotros solitos somos aquellos que vamos a encontrar la automaestría y tenemos dos opciones dejarnos arrastrar por cualquier cosa o simplemente controlar todo eso dice cuando el hombre se decide convertir en la presencia ascendida todo debe apartarse del camino y él tiene que convertirse en el sol y continuar en su órbita pacífica permitiendo que la ola de emociones humanas se agite de un lado a otro sin permitir que toque su ecuanimidad ni perturbe su corazón tranquilo o sea convertirnos en maestros es convertirnos en esa presencia pero convertirse en esa presencia es ser un sol y continuar avanzando pacíficamente cuando toda la humanidad esté de cabeza irando y por aquí y por allá y las emociones se brotan y demás nosotros mantener nuestra ecuanimidad y no se perturbe nuestro corazón tranquilo ahí es cuando estamos siendo auto maestros dice otra cosita que me encontré por ahí porque había personas que me estaban diciendo que bueno que si tenían que seguir o obedecer de cierta manera que si tenían que estar dentro del discipulado que si tenían que moverse sobre esto que si tenían podían cambiarse de religión que si podían cambiar el instructor que si podían ir a los grupos de otras personas me encontré esta cosita otro de los requisitos para un chela verdadero es la obediencia iluminada fíjense la obediencia iluminada difiere de la obediencia ciega en que esta última hay un consentimiento basado en el temor al castigo a la desaprobación y a la culpa el individuo que obedece ciegamente incitado por el supersticioso pavor al castigo no está más cerca de la meta de unión con la voluntad divina de vida que el egoísta arrogante que toma como directrices perdón que como directrices de Dios los soplos de sus propios deseos internos de gloria y poder o es decir aquellos que dicen tener la obediencia ciega por desaprobación por la culpa porque tienen que obedecer ciegamente por el pavor por el castigo todos esos están no muy lejos de ser igual que el arrogante que toma sus propias decisiones o sus propios deseos internos de gloria y poder fíjense hay que estar bien cuidadosos de esto porque nosotros muchas veces por estar supuestamente en obediencia espiritual por miedo por castigo por estar con los supersticiosos pavores y esas cosas no somos muy diferentes al tirano o al arrogante dice que vive diciendo que sus propios deseos internos de gloria y poder son los deseos de Dios la obediencia iluminada aquí nos dice el maestro Kudjumi la obediencia iluminada requiere de un corazón humilde y sencillo de un alma pura de una mente tranquila de un mundo paciente y controlado y luego de la rara facultad de discernimiento impersonal que sopesa las indicaciones recibidas vis a vis o sea eso es francés creo wet si perdón las indicaciones revisadas vis a vis o sea de lado a lado las múltiples trampas en las cuales caen los intelectualmente orgullosos así como los temerosamente supersticiosos es decir la obediencia iluminada es tener un corazón tranquilo sencillo un alma pura una mente bien tranquila paciente y controlada y luego tener el discernimiento impersonal de poder ver que cuáles son las indicaciones del lado adobado pero de estar muy pendientes de las trampas dice que caen los orgullosos intelectuales o los supersticiosos temerosos hay que estar bien pendientes de no caer en ninguno de los dos extremos ni en el orgullo intelectual ni tampoco vivir en el temor de la superstición porque si tú en tu corazón aquí viene la parte bien importante si tú en tu corazón no estás tranquilo no estás como lo dice paciente no estás controlado entonces date cuenta que algo no está bien ahí tienes que discernir y no engañarte con cuestiones intelectuales de bueno es que si no hago esto no puedo lograr esto y así seguir dice el error más grande cometer errores hay que aprender como verdaderos chelas saber que podemos cometer errores ustedes han cometido errores yo he cometido no uno millones y sigo cometiendo errores pero aquí me encontré esto que es otro de los tantos requisitos para los chelas algo que el amado victory tiene para convertir muchos dice mal tan bueno perdón dice el amado victory la invitación se aplica al espíritu del cuerpo cuando se desarrolla la invitación espiritual cuando ustedes deciden avanzar en su sendero espiritual no hay mejor cosa no hay mejor servicio no se requieren permanecer en un estado simplemente sepan que al cometer un error pueden continuar su vida su corriente de vida y seguir el propósito decir he avanzado lo puedo hacer y no dejarse caer en el letargo no le teman a nada que pueda haber estado estando dentro de ustedes si han cometido errores no vacilen en decirse a sí mismos muy bien cometí un error estoy dispuesto a corregirlo y ya no me engañaré más y hacer esto lograrán un gran progreso pero si se sienten que no pueden cometer errores especialmente a través de su mundo emocional cuando no lo conocen entonces estarán cometiendo el más gran error de todos porque sus sentimientos están actuando constantemente y gran parte del tiempo su intelecto no está consciente de mucho esta es la cuestión sobre cual los estudiantes del yo soy en la actualidad necesitan mantener la guardia en alto una de las cosas más vitales que ustedes como estudiantes 100% necesitan entender hoy es la de mantenerse invocando la acción de su propia presencia yo soy recuerden que el cuerpo mental superior conoce los requerimientos del físico conoce la perfección que están esperando para resolver tiene la plena claridad cualidad cantidad de energía requerida para dar los resultados perfectos si ustedes en el lado físico dicen oh no yo no cometí error alguno fue el otro sujeto no ven que estarían imposibilitando que pudiera aceptarse el hecho de que ustedes cometen errores cuando de hecho lo están cometiendo es decir cometer los errores está bien pero decir muy bien cometí un error y estoy dispuesto a corregirlo eso es lo que nos va a dar el avance eso es lo que nos va a permitir seguir avanzando y poder continuar fíjense cuántas cosas tenemos por principio ya dimos la obediencia iluminada como requisito aprender a cometer errores sabiendo que está bien no hay manera después tenemos que estar en constante momento en todos los momentos de nuestra vida está invocando nuestra presencia yo soy a nuestro cuerpo mental superior que es el Cristo interno esa inteligencia suprema que habita dentro de nosotros constantemente porque esa conoce sabe cuáles son tus requerimientos sabe qué es lo que necesitas intelectualmente emocionalmente y físicamente aquí es donde yo insisto siempre sobre las meditaciones porque te da el tiempo para poder sentarte poder aplicar escuchar lo que tu presencia te tiene que decir nosotros muchas veces nos sentimos mal no sabemos cómo actuar incluso tenemos emociones ocultas entremos así pongámonos en silencio meditemos y dejemos que esa presencia invocándola nos hable y nos diga qué es lo que requiere no necesita ni siquiera decírnoslo no lo soluciona porque esa presencia sabe qué es lo necesario otra cosa aquí ya que estamos viendo precisamente todas estas cosas dice nosotros ¿cómo podemos llegar a ser entonces chelas? por ahí me preguntaban ¿cómo es esto Daniel? el maestro te escoge o tú escoges al maestro o ¿cómo funciona? y le dije bueno no hay nada escrito la verdad es que todo todo es válido puede que el maestro te escoja puede que tú escojas al maestro pero me encontré un escritito sobre estas cositas dice aquí convertirse en un chela aceptado amados hijos decididos a cooperar con la causa de la huesta ascendida me imagino que cada uno de nosotros somos esos los que queremos cooperar con la causa de la huesta ascendida en ocasión en ocasión de la reunión del tribunal cárnico en el templo de la precipitación en las montañas rocayosas de Wyoming en los Estados Unidos el cual estará abierto a todos los chelas fervorosos desde el 15 de junio hasta el 14 de julio me gustaría hacer una sugerencia a todos los estudiantes sinceros hago un hincapié aquí todos los retiros están abiertos en durante todo el año sin embargo se abren en ocasiones especiales para actividades especiales este discursito se dio hace tiempo se dio por ejemplo por allá en 1960 y algo el 63 para ser exacto el 18 de junio entonces el retiro se iba a abrir del 15 de junio al 14 de julio para el tiempo que fue dado lo importante es esto dice para todos los estudiantes sinceros individual y colectivamente la sugerencia es la siguiente durante un periodo de 6 meses comenzando el 15 de junio hasta el 14 de diciembre autoconsagrense cada uno de ustedes a cualquiera de mis 7 shohanes uno de los cuales es ley y nada de acuerdo con la afinidad de ustedes hacia uno o más de ellos permítanme recordarles cuán fácilmente pueden ustedes sintonizarse con la radiación de cada uno de los distintos shohanes es decir aquí el maha shohan nos está invitando que por los próximos 6 meses nos consagremos a un maestro cada uno con la afinidad que tengamos dice el maestro ha ascendido el mordia no sé a cual de ustedes les gusta el maestro el mordia hay alguien por ahí que le gusta el maestro el mordia o que quieren ser discípulos del maestro el mordia bueno esto es para ti Andrés Delgado él dice que si él quiere bueno entonces lo que tú puedes hacer en los próximos 6 meses es consagrarte a que a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y cultivar decisiones de expresar de expresar su divina voluntad en la tierra es decir durante ese periodo de seis meses tú te puedes convertir en chela del maestro el mordia haciendo que vivir viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y cultivar constantemente las decisiones las decisiones de expresar su divina voluntad en la tierra estar constantemente que cultivando decisiones que expresen la divina voluntad de Dios en la tierra ponte ponte a trabajar en eso avanza dentro de eso y así es que bueno te puedes mimetizar perdón estar con esta esencia que es el maestro el mordia y ahí te conviertes en eso un coparticipante un trabajador con él de esa propia energía donde tú puedas expresar la voluntad divina para el maestro ascendido el mordia pero existen los otros dice por aquí maestro ascendido lanto al que le gusta el maestro lanto muestren a diario reverencia por la vida y desarrollen percepción espiritual eso es para los que quieran ser discípulito del maestro ascendido lanto maestro ascendido Pablo el veneciano para los que quieran trabajar con Pablo el veneciano sean tolerantes y practiquen ser el guardián de su hermano mediante el puro amor divino no sé si hay alguien que por ahí le guste el maestro Pablo el veneciano entonces tu trabajo va a ser ser tolerante y practicar ser el guardián de tu hermano mediante el puro amor divino después si alguien quiere trabajar con el maestro Serapis Rey vivan en pureza y busquen la percepción y el uso del concepto inmaculado para ustedes mismos y para toda la humanidad entonces pues que quieran trabajar quieran entrar dentro del convertirse en un chela aceptado por el maestro Serapis Rey tienes que vivir en pureza y no solo eso buscar la percepción y el uso del concepto inmaculado es ver a la perfección a todos constantemente en que en toda la humanidad Greta Pity mira Greta precisamente el arcángel Mika si a ti te llama este maestro si tú lo que quieres trabajar es con este ser angélico en este escritito no lo tengo pero yo sé por esencia que él trabaja por la unidad la unificación de todas las cosas espirituales él trabaja por la unidad en los grupos la unidad en la familia la unidad en las naciones su color es el azul celeste entonces lo que tú puedes hacer es precisamente convertirte en que en la unidad a donde quiera que vaya y así te puedes convertir en un chela aceptado después dice continúa diciendo para el amado maestro ascendido Hilarion cultiven la consagración la consagración cada día y traten de desarrollar los poderes de sanación para la amada maestra la amada maestra ascendida leidinada purifiquen sus sentimientos y sean un confort para otros mediante la administración genia precisamente para el maestro Hilarion es eso cultiva la consagración la consagración de tus manos de tus ojos de tu boca de tus oídos para que solo expresen la divinidad consagrarte todos los días a cada instante y tratar de desarrollar los poderes de sanación como trátalo insiste avanza y así te conviertes en un chela aceptado por el maestro Hilarion para el maestro ascendido Saint Germain practiquen la invocación así como también el uso del poder transmutador del fuego sagrado fíjense que importante entonces practicar la invocación constantemente así como también el uso del transmutador fuego sagrado si quieres trabajar con Saint Germain a liberar a invocar y así utilizar el poder transmutador del fuego sagrado constantemente el punto aquí es avancen continúen ustedes haciendo lo que el maestro requiere de cada uno de ustedes lo que el maestro haría constantemente que es lo que el maestro desarrollaría que es lo que el maestro pondría aquí y de esa manera ustedes verán cómo van haciéndose cada vez más y más avanzados o por así decirlo vayan haciendo cada vez más viejo y sabio sentirán dice continúa diciendo la proximidad de este amado mentor invisible y si bien no podrán discernirlo con sus ojos físicos incuestionablemente sentirán ustedes la radiación y el confort de esa presencia amorosa quien está tan desprendidamente interesada en su bienestar el estudiante encontrará que el maestro a quien he estado buscando en el exterior de hecho habita dentro de su corazón y que de hecho está más cerca que las manos y los pies y que la respuación fíjense que lindo vayan haciendo dice cada vez más viejo y sabio sepan que cuando tú actúas de esta manera la proximidad de este amado ser de este mentor invisible no podrás discernirlo con los ojos físicos dice pero encontrarás que el maestro eso a mi me encantó encontrarás que el maestro habita dentro de tu corazón y que de hecho está más cerca que las manos los pies y la respiración vivirán cerca de que de la radiación y el confort de la presencia de este maestro cuando ustedes decidan trabajar dentro de la luz de esa o dentro de esa energía que tu mismo maestro está recibiendo no sé si tienen preguntas por ahí me preguntaban tres te desconectaste para el maestro Serapis B vivir en pureza y no solo vivir en pureza sino buscar la percepción y el uso del concepto inmaculado en ti verte en la perfección que Dios te ha creado y ver a los demás perfectos también verlos en ese concepto inmaculado que bueno es el es el pensamiento forma de este año donde tenemos que estar constantemente visualizando o moviendo ese concepto inmaculado a toda la humanidad no solo a nosotros eso es para convertirse en un chela aceptado cuando tú trabajas dentro de esas energías tú te conviertes en esa misma energía tú avanzas en esta misma luz que es la del maestro que tú tanto amas llegará el momento en que estarás constantemente dentro de su radiación dentro de su confort y te darás cuenta que ese maestro habita dentro de ti dentro de tu corazón dentro de tu vida más cerca dice aquí de las manos los pies y que la respiración dice aquí para terminar el estudio y contemplación del salmo 23 que le fuera dado a David en un momento de estrés por el santo concertador en persona ayudará al estudiante a realizar el contacto con el maestro que ha estado analando experimentar y el cual no se le puede quitar ¿entendieron? el estudio y la contemplación del salmo 23 que le fuera dado a David en un momento de estrés dice ayudará al estudiante a realizar el contacto que ha estado en el andro experimentar y el cual no se le puede quitar entonces a través de este servicio a través de este trabajo a través de moverse en estas energías es que tú puedes convertirte en un shell aceptado es que tú puedes tener ese contacto con ese maestro pero recuerda lo más importante siempre es tu propia presencia yo soy porque incluso el maestro necesita eso dice aquí David Lloyd déjenme decirles que en la medida en que den su atención al poderoso yo soy no necesitarán de mí ni de más nadie que les diga o les muestre cuán grande es esa verdad en vista de que no le han dado su atención a la presencia de vida una vez más que comiencen tendrán toda la evidencia que requieren de esta gran verdad dentro de su propio mundo de acción pero si no hacen el esfuerzo si no hacen el llamado nunca lo sabrán permanecerán en la misma actividad en la que han estado durante varios siglos que han vivido ahora para poder cerrar esta actividad si ustedes logran contactar esa energía y trabajan con esa energía y avanzan con esa energía les tengo algo que el amado K17 tiene dice sea lo que fuere que hagan amados estudiantes no permiten que se entrometa en sus vidas nada arrogante ni nada dominante hacia su prójimo es lo más desintegrador que podrían hacer puede que se deba a que yo he tenido mucho que ver con esa cualidad en la humanidad pero me parece que hacerla pasar a la luz por la arrogancia es lo más difícil que hay de manera que autoalíneense mis amados y velen porque no hay una fase de alguna de estas cualidades en su mundo es decir no se vuelvan arrogantes de ninguna manera no permiten que la arrogancia pase por la luz de sus mundos bueno no sé si tengan alguna pregunta algo que no haya cubierto espero haber podido responder todas sus preguntas sobre el discipulado el chelado sobre la condenación sobre el maestro sobre su presencia sobre todo esto bueno señores si no hay más por decir si no hay más por hacer yo quiero darle las gracias a cada uno de ustedes gracias por su luz gracias por mantenerse siempre centrados en la armonía de su ser y en toda la bueno en la armonía de todos los seres en realidad gracias 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 por ver el video.